Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, la ciudad de Oaxaca se volvió hoy, pues bueno, un caos por supuesto. Hubo una jornada de protesta por parte de estudiantes normalistas. ¿Qué son los normalistas? Los que están estudiando para ser maestros. Tenemos el panorama completo desde la capital oaxaqueña. Ahí está mi compañero Jesús, José de Jesús Cortés, perdón, corresponsal de Grupo Imagen Multimedia. José adelante, buenas noches. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas noches. Te saludo nuevamente desde la ciudad de Oaxaca para informarte que en su segunda semana de movilizaciones, los estudiantes de las 11 normales de Oaxaca intensificaron este día sus acciones. Te comento que los normalistas exigen a las autoridades educativas estatales la contratación de 740 egresados de forma automática y sin presentar examen. Al respecto, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue, señaló que tratar de cumplir las demandas de los jóvenes implicaría una violación a la ley que les puede representar hasta un juicio político. Esta es la declaración del gobernador. Pero sí tendrán que ser sujetos a un examen. Esto ya lo saben, los funcionarios no podemos violar la ley. De violar la ley somos sujetos, en el caso de un gobernador, a un juicio político y nosotros no vamos a violar la ley. Entonces nuestro llamado es a que moderen sus acciones, a que encaucen sus planteamientos por la vía del diálogo, como siempre ha sido durante todos los años, y que busquemos esquemas para que sin violar la ley, cumpliendo con la ley, no nos afecte intereses de ellos ni de los terceros. Y al no haber negociaciones, desde el mediodía de este jueves, el grupo de estudiantes normalistas intensificó sus acciones al retener un total de 29 camiones, entre estos 16 de empresas transnacionales y el resto del transporte público de la ciudad de Oaxaca. Este es mi reporte, Francisco, desde la capital del estado. Muy buenas noches. Buenas noches, te lo agradezco mucho, José. Bueno, el gobernador... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.